Música Al pie de un verde más tuerzo, donde mi amor conocí Al pie de un verde más tuerzo, donde mi amor conocí Que me torzo, que me torzo, ándale ya me torcí Ahora para destorcerme, abrazándome de ti Que me torzo, que me torzo, ándale ya me torcí Ahora para destorcerme, abrazándome de ti Abrazándome de ti Música Porque tarde le hace daño, me contestó la maldita Si usted quiere hasta lo baño, véngase de mañanita Porque tarde le hace daño, porque tarde le hace daño En un nicho de cristal, hecho con mis propias manos En un nicho de cristal, hecho con mis propias manos Donde te de colocar, si seguimos como vamos Nomás no me pagues mal, porque hasta el nicho quebramos Donde te de colocar, si seguimos como vamos Nomás no me pagues mal, porque hasta el nicho quebramos Soy pájaro platanero, que vengo del platanar Soy pájaro platanero, que vengo del platanar Ese piquito embustero, yo lo quisiera besar Pa' que sepa que te quiero, no lo voy a demostrar Ese piquito embustero, yo lo quisiera besar Pa' que sepa que te quiero, no lo voy a demostrar No lo voy a demostrar Pa' que sepa que te quiero, no lo voy a demostrar